Hola, soy Madame Chems y estos son los horóscopos para el 5 de enero. Aries. No te dejes llevar y vigila tus gastos. Aries, en este momento te conviene ahorrar. Sé flexible en el trabajo, habrá cambios y te conviene adaptarte a ellos. Puedes plantearte nuevas metas en lo laboral, tienes preparación para ello. Tendrás que tener mucha diplomacia laboralmente, por lo demás, te irá bien. Puede que recibas noticias de alguien que está lejos y se trata de algo positivo en el amor. Hoy comienza una buena racha en lo sentimental que durará bastante tiempo. Si no tienes pareja, no vas a parar de conocer gente en este día, sal un poco. Empezarás el día con bajón de energías, pero luego te irás recuperando. Entrarás en una buena etapa en la que aumentará tu energía y vitalidad. En la salud, físicamente mejoras día a día, te sentirás muy bien y estarás con mucho ánimo. Tauro. No tendrás mucho tiempo libre Tauro, pero el día te resultará muy productivo. Es un buen momento para invertir tu dinero en la compra de una casa o propiedad. Los astros te van a beneficiar en el dinero y en el trabajo, te irá muy bien. En el amor, puedes conocer a alguien muy original que te interese en estos próximos días. Podrías tener algún encuentro inesperado y sorprendente, déjate llevar. Vas a descubrir un nuevo entorno social, algo que hace tiempo andabas buscando. Si no tienes pareja, estás en una situación muy positiva para una nueva relación. Has trabajado mucho y es hora de que dediques más tiempo a tus aficiones. Estarás muy bien de salud, y si tenías molestias, te vas a ir recuperando. Procura hacer un poco de ejercicio y salir al aire libre, te recuperarás. Cuídate la garganta, tienes tendencia a resfriarte, pero lo puedes evitar. Yemenais. En el terreno económico las cosas no te van a ir nada mal, Géminis, estás en buena racha. Tendrás una época muy buena en el trabajo, aprovecha para prosperar. Es el momento de plantearte algún cambio importante con vistas al futuro. Puede haber llegado la hora de realizar una inversión importante, como la compra de una casa. En el amor, si tienes pareja, atraviesas un momento favorecido para las relaciones. Si no la tienes, podrías empezar una nueva relación con bastantes posibilidades de éxito. Tienes una racha muy divertida en lo personal, puedes tener encuentros. Puede que vivas una situación imprevista en lo sentimental que te gustará. Te dejarás llevar por tu intuición y vas a obtener muy buenos resultados. En la salud, por fin podrás hacer alguna de las cosas que llevas un tiempo pensando. Te mantendrás al margen de las tensiones y eso será muy positivo para ti. Cáncer. Si tenías problemas en el trabajo, cáncer, hoy podrás encontrar las soluciones. Tendrás suerte en los asuntos de dinero, prueba a hacer alguna inversión. En lo profesional van a valorar tus iniciativas, plantea todo lo que se te ocurra que pueda tener validez. No te agobies, lo estás haciendo bastante bien y lo saben. No seas tan impaciente y no lo quieras todo a la vez, dale tiempo al tiempo. Tendrás muy buena relación con los nativos de los signos Sagitario y Aries. Es un buen momento para tu evolución personal, descubrirás algo nuevo. Si te interesa alguien no muestres indiferencia, tienes una buena racha en el amor. Si quieres mejorar tu calidad de vida, ahora puedes intentarlo con éxito. Gozarás de bienestar y buena salud, sin importar lo que suceda este día. Estarás muy sensible a todo lo que pase a tu alrededor, no dejes que te afecte. Leo. En tu trabajo atravesarás una etapa bastante estable y podrás respirar, Leo. Te podría llegar una propuesta muy interesante de trabajo, estudiala con atención. Si tenías problemas con algún compañero, ahora puedes solucionarlo. El diálogo tendrá que estar presente en todas las relaciones que tengas. Una circunstancia absolutamente casual puede hacer que se cruce en tu camino el amor. Conocerás muy pronto a una persona que te resultará bastante interesante. Te apetece hacer cosas nuevas y también viajar, si puedes, no dejes de hacerlo. Tendrás fuerzas para reponerte de cualquier malestar, te sentirás muy bien. Deberías tomar unas vitaminas para subir las defensas, te puedes resfriar, ponle remedio. Tienes algo de inestabilidad a causa de los problemas de salud, pero es temporal. Sin embargo, tienes mucha energía hoy y necesitarás algo interesante en que gastarla. Virgo. Puede que recibas algo que no te esperabas, Virgo, pero que te va a interesar mucho. Tendrás varias opciones de trabajo frente a ti, considéralas bien antes de decidirte. En el terreno profesional se te abrirán nuevas puertas, aprovecha el momento. Vas a abrir una nueva etapa en tu vida sentimental que debes aprovechar. Tendrás que expresarte más abiertamente si quieres que todo salga como quieres en el amor. Necesitarás mucha prudencia para que todo vaya bien, ten calma estos días. Alguien de tu familia va a darte una noticia muy buena, verás cómo te alegras. Tu cuerpo te puede avisar de que necesita más cuidados, aún estás a tiempo. No desfallezcas en el último momento y al final sacarás las cosas adelante. Después de muchos quebraderos de cabeza vas a empezar a sentirte mejor en la salud. Mantendrás la cabeza despejada para tomar decisiones, estás muy bien. Libra. Libra, podrás hacer de tu trabajo un lugar más tranquilo, pero debes poner de tu parte. Pronto recibirás una buena recompensa a tus esfuerzos, sigue así. Podrás llegar muy lejos a poco que te lo propongas, estás en un gran momento. Tu opinión será muy valorada por tus jefes, no dejes de decir lo que piensas. Tus secretos estarán a salvo con un amigo de confianza, puedes abrirte. En el amor, mejorarán algunos problemas del pasado, empieza una buena racha para ti. Estarás con un magnetismo especial y se te acercará mucha gente, serás popular. No hagas sobreesfuerzos y notas que te fallan las energías, contrólate. Tienes alguna tendencia a enfermar, cuídate más estos días, protégete de los cambios por tu salud. Te sentirás relajado y bien con lo que te rodea, no tendrás muchos problemas. Tienes mucha energía y vas a hacer varias cosas a la vez, no querrás parar. Scorpio. Tendrás cambios en el trabajo que te beneficiarán, Scorpio, no desconfíes de ellos. No dejes pasar una oportunidad importante o más adelante lo sentirás. Te entretendrás haciendo planes económicos para el futuro, pero irán bien. Aprende a mantener las distancias en las relaciones profesionales, te conviene. Parece que las cosas no marchan ni hacia adelante ni hacia atrás, ten paciencia. Descubrirás cosas nuevas e interesantes sobre alguien que te interesa en el amor. Podrás relajarte y despejarte como quieres, saliendo con tus amigos este día. Te sentirás bien ayudando a los demás, tendrás buenas gratificaciones. No tienes mucho humor hoy, intenta controlarte para evitar problemas. Es un día para disfrutar de tus aficiones y olvidar las responsabilidades. Tu estado físico y tu salud no será una preocupación, pero no dejes de cuidarte, será la única forma de no tener problemas. Sagitario. Puede que te llamen la atención en algún aspecto, Sagitario, ten un poco de cuidado. Este día te convertirás en una persona líder en el trabajo y eso te gusta bastante. Sigues buscando algo que realmente se adapte a tu perfil profesional. Te podrían entrar ganas de viajar para ver a cierta gente que está lejos. En el amor, le dirás a alguien lo que piensas y te sentirás fenomenal contigo. Tus amigos sabrán que pueden confiar en ti, estás demostrando mucho. Te parecerá que tus esfuerzos no sirven de mucho hoy, pero lo harán más adelante. Intenta evitar que te carguen con responsabilidades que no te corresponden. Poco a poco las cosas irán mejorando, no te agobies, tómatelo con calma. Todos los defectos de los demás te pueden afectar más hoy, intenta calmarte. Te sentirás con equilibrio, con salud, y además de buen humor, enhorabuena. Capricornio. Tendrás que esforzarte mucho, Capricornio, pero valdrá la pena, tendrás tu compensación. Cuidado con los despilfarros, no estás para bromas, es mejor esperar. Ten cuidado con los cotilleos en el trabajo, mejor quédate al margen. Hoy tendrás muy mala suerte en el azar, es mejor que no juegues a nada. Sabrás valorar a las personas de tu entorno y hacer que se sientan bien. Con el amor, tendrás mucha suerte, puedes conocer a alguien con quien tendrás una gran compatibilidad. No hagas caso a los comentarios negativos sobre una persona, son chismorreos. Estás llevando un estilo de vida que te gusta y que te sienta muy bien. No tienes muchos ánimos para salir a divertirte, te preocupa la salud, procura descansar como debes. Tienes la mente llena de gastos y cuentas, intenta relajarte un poco. Saldrás y harás lo que sea para evitar la monotonía, te vendrá bien. Acuario. Hay pronósticos favorables si estás esperando la solución de un asunto legal, Acuario. Vas a lucir tu espíritu emprendedor en la economía, te irá bastante bien. Si tus superiores no te están valorando como deben, simplemente dialoga con ellos. Tendrás bastantes preocupaciones en el trabajo que te estresarán, pero es algo temporal. En el amor, durante esta etapa, los vínculos con tu pareja se reforzarán muchísimo. Vivirás experiencias de lo más variadas en el terreno emocional, no pararás. Tienes que ser menos pasional e intentar no disgustarte tanto sin motivo. Debes tener precaución por lo que decidas para no comprometer tu libertad sentimental. Se te podrían presentar pequeños problemas físicos, y en la salud, pero no serán graves. Sabes muy bien lo que tienes que hacer para estar en forma, ponlo en práctica. Las tensiones laborales te pueden producir un poco de estrés este día. Pisis. Deberías dosificarte el trabajo, Pisis te vendrá bien para aumentar tu rendimiento. Tienes dudas sobre algún asunto laboral, pero al final todo irá bien. Si quieres cambiar de empleo, ahora puedes encontrar algo interesante. En el amor, harás un regalo a tu pareja que le encantará, y te lo recompensará. Si has discutido con un amigo, ahora es un buen momento para reconciliarte. Habrá cambios positivos en tus relaciones con los demás, te irán muy bien. Las relaciones con tus familiares irán bien, serán amenas y distendidas. Intenta controlar el mal humor, no tienes motivos y no te beneficia en nada. Trata de dormir más y de no forzar tus energías, tienes que recuperar la salud. Replanteate tu alimentación olvidando algunos malos hábitos, cuídate un poco. Intenta desayunar fuerte, empezarás a notar cómo se incrementan tus energías para efectuar todas tus tareas.